Muy buenas y bienvenidos de nuevo para mi canal, estamos con una nueva serie, que esta serie es conocida y porque siempre la he hecho básicamente Simplemente es la serie de Wonderskills en la cual encontramos jugadores de 16-17 años que se convertirán en futuros cracks con el paso del tiempo Aún así, en esta ocasión, aún no he llegado del todo lejos pasados los años Normalmente, para quien no lo sepa, suele hacer un vídeo en la misma temporada que empiezas Football Manager Es decir, la temporada 17-18 y luego paso un poquito más adelante, unos cuantos años, para ver cómo evoluciona el jugador En esta ocasión, mido solamente al 2020 y esto tiene una lógica, es que básicamente todo el mundo acaba de empezar a jugar, que más que menos Y no todo el mundo ha llegado al 2020, así que creo que simplemente viendo esta evolución nos podemos hacer una idea de cómo se va a convertir el jugador Próximamente lo haré más alargado, pero bueno, creo que con este periodo de tiempo es más que suficiente Por lo menos para hacernos una idea de cómo va evolucionando jugadores de 16-17 años O sea, que básicamente nos iríamos a jugadores que tendrán 19 o 20 años o cositas así O sea que tampoco estarán del todo desarrollados, pero nos vamos haciendo una idea de por dónde van a ir los tiros Una vez dicho lo cual, vamos a empezar con los primeros 5 Ya tengo una lista de unos 50 por ahí, o sea que no hay ningún tipo de problema en hacer esta serie que sea duradera en el tiempo Así que, sin más dilación, empezamos con el primero que se llama Etan Ampadu Es un jugador que está contratado por el Chelsea, es galés, tiene 16 años Y es un jugador que va a evolucionar bastante bien sus atributos He cambiado el color de los numeritos, esto no sé si así se ve mejor o se ve peor Pero bueno, creo que aquí es suficiente, ya veremos a ver cómo queda El caso es que es un jugador que es un central, puede jugar de lateral izquierdo, en el centro del campo Como medio centro y como centrocampista También decir que a pesar de... en comparación con el anterior Football Manager Normalmente los jugadores que tenían 16 y 17 años jugaban solamente una demarcación Y ahora han cambiado y juegan en varias posiciones y la gran mayoría de ellos Ya no sé si se haremos bien lo que pasa el tiempo, pero por ahí van las cosas, eh ¿Quién es Etan Ampadu? Parece que sea africano, pero es un jugador galés Es un joven central, a mí no me acaba de convencer del todo de central Porque mide 1,75m, 62kg de peso, recuperación física de 14kg Y lo que más destacaría de él sobre todo es esto de aquí Esto de aquí es determinación, juego en equipo, liderazgo y serenidad Eso quiere decir que se va a convertir en un líder en tu equipo con muchas posibilidades Y además la anticipación, le falta marcaje, le falta entrada Bueno, es un jugador muy 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 joven para jugar en diferentes demarcaciones, ¿no? O sea que yo lo pondría inclusive... Su pierna buena en la derecha, lo ponen aquí como lateral izquierdo Bueno, un lateral, la pierna cambiada, a mí no me acaba de convencer Pero bueno, si lo pones lateral inverso, pues bueno Depende como lo quieras enfocar, tampoco estaría mala la idea, ¿no? Si no, yo me iría más hacia el centro del campo Que creo que es una posición que con liderazgo, determinación de juego en equipo Evolucionado puede ir bastante bien Pero bueno, vamos a ver qué tal evoluciona este jugador galés De 16 años Etan Ampadu en el 2020 Vamos a ello Bueno, estamos en el 2020 con Etan Ampadu 19 años tiene actualmente Está contratado por el Chelsea aún Valorado en 2.800.000 Y un sueldo de 663.000 euros por temporada Su contrato termina en el 2020 Y ya ves que continúa básicamente igual En el tema de las demarcaciones Simplemente que sigo jugando de central A pesar de tener 1.76 de altura y 70 kilos de peso Y sacar de la defensa ¿Qué hay que decir sacar de la defensa? Pues no sé qué cualidad es sacar de la defensa Pero bueno Supongo que será sacar balón jugador desde la defensa Entiendo yo Pero bueno, ya veremos a ver qué tal Y si se corrige esto Porque esto no tiene mucho sentido El caso ¿Qué ha pasado con este jugador? Pues que se ha convertido en un jugador Con un juego mental bastante interesante, ¿no? Aquí tenemos la anticipación Que es muy buena Colocación, determinación Juego en equipo Y liderazgo Además de la seriedad que es bastante interesante ¿Me sigue faltando un poquito de agresividad? Pues también es cierto Pero la recuperación de física es buena La aceleración es buena El marcaje es bueno El control es bueno Solo tiene 19 años Tiene mucho por crecer Y creo que se puede convertir en un jugador Más interesante aún con el paso del tiempo Técnico y talento no tiene Tiene un talento de 7 Tiene una técnica de 12 Vale, está bien Los pases son de 11 Bueno, sin complicarse mucho la vida Y si fuéramos al tema de los atributos Vemos aquí que ya se empieza a convertir En algo más interesante, ¿no? Velocidad, físico, defensa, mental Y juego aéreo Sería lo más interesante De este jugador Y si Pa, 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 pa Roles defensivos Como defensa central Defensa Pues vemos aquí que sería Más destacado En este tipo de 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 Bueno, de posición Yo sigo diciendo El tema de Los centímetros A mí me duele un poco Ver un jugador Tan bajito de central Pero aquí ya Pensaba que esto es un juego Pero a mí no me acaba de convencer ¿No? Ha sido 8 veces internacional Sub-21 Así que ya se convirtió En internacional Como íbamos comentando Y bueno Podéis contar con él Está en el Chessy Sub-23 Con lo cual no ha dado el salto Al primer equipo Y aún puede ser seleccionado Para cualquier equipo vuestro Jugador que puede ser interesante Creo que puede valer la pena Es el primer jugador Wonder Kids Que mostramos Aunque no será el único Porque hay más de 50 Como os comentaba Y vamos a ir A ver el siguiente jugador ¿No? Un jugador Joven de la ley española Y a ver que tal Se convierte Este chavalote Que también vamos a ver ¿Eh? Vamos a por el siguiente Venga Vamos allá Continuamos Estando En los jugadores jóvenes Seguimos con Paul Lozano 17 años de edad Está contratado a español Lo podéis encontrar En el filial Del español O sea Del español B ¿Y qué tiene de bueno Este jugador? Bueno Básicamente Que es un jugador Muy joven Está valorado En 275.000 euros 65.000 euros De valor Incluso Si nos vamos A la información Del contrato Podemos ver Por aquí La cosa de recesión Es de 1.800.000 Con lo cual Asequible Asequible va a ser Incluso Puedes pasar Un poquito El tiempo Porque su contrato Termina en el 2020 No creo que lo muevan Al principio del todo Ya veréis aquí O ya consideráis Vosotros Si realmente Vale la pena o no El fichar Este jugador Con el paso del tiempo Pero bueno Es un jugador Que sale bastante Económico Por eso La clase de recesión Que nos comentamos Y al igual que El anterior Que hemos visto Con el tan lampado Puede jugar En diferentes marcaciones De mechala Con bastante llegada Que es una técnica De 13 Y un estilo lejano De 11 Como pivoto organizador Aquí lo tenemos En mechala Pivoto organizador Centro campista Organizador adelantado Anterior mixto Centro campista Todo el retorno Centro campista Recuperador Puede jugar En diferentes marcaciones 1.84 1.74 Kg de peso Va a ser un jugador Bastante Bastante presencia En el terreno Del juego Jugador Que no ha sido Internacional Pero lo será En breve Ya lo veréis Que dentro de poco La selección Española Sub-19 Lo convocará En nada Y si fuéramos Al tema de los atributos Aquí vemos que Tiene pinta Que se va a ser Bastante compensado Aquí dependiendo Como lo pongáis Vosotros Evolucionará Más a nivel Defensivo O a nivel De ataque Pero bueno Eso lo tenéis Que decir vosotros Ya sabéis Que esto Cada uno Dependiendo Como lo entrenéis Y los partidos Que pongáis a jugar O si lo decidís ceder Iré evolucionando Diferente Dentro de poco Ya pondré el tema De las caras El face pack Y todo eso Simplemente Estaba esperando Que sea el juego auténtico Bueno el juego auténtico El juego real Este vídeo está grabado De antes Lo que pasa es que No lo he podido subir Por problemas Que Por problemitas Que estoy teniendo En estos días Pero bueno No pasa nada El caso Perfil Fichaje Y es un jugador Que vamos a ir a ver Ahora mismo En el 2020 Así que Vamos con Paul Lozano Y a ver que tal Su evolución Por lo menos Ha sido automáticamente Football Manager Vamos a ello Vale ya estamos Con Paul Lozano En el 2020 Me ha parecido Algo raro Porque Ahora Amenguau O sea 1,71 y 70 kilos De peso Yo diría que no Yo creo Claro para vosotros Has pasado unos segundos Que podéis echar atrás A vídeo Pero yo creo que Era más alto Yo creo que 1,71 y 1 centímetro No medías Por Lozano Pero bueno Amenguau Por lo que sea Cosas del Football Manager Pero bueno Podéis jugar En el centro campista Podéis jugar En el medio centro Podéis jugar En la zona de media punta Grandes pases de 15 Buena anticipación Buena determinación Buen liderazgo Jugador que se hace Con el centro y el campo Juega bastante bien Ya lo he podido probar Con el español No he llegado hasta el 2020 Evidentemente Pero sí Que he podido probarlo Y tiene bastante buena pinta Buena velocidad Recuperación física Fuerza y equilibrio Por eso digo Que me extraña un poco El tema 2,71 y 70 kilos de peso Con una fuerza de 14 Me choca Me choca un poco Pero bueno Puede ser Buena agilidad Y buena aceleración Jugador con bastante llegada Jugador que organiza bien Le gusta dar pases en largo Y el tema de los atributos Aquí vemos que el físico La velocidad y la visión Sería lo más destacado En esta ocasión Se ha decantado más Por la defensa Que no por el ataque Aquí podemos ver Lo que hay un poquito De diferencia Si lo vemos aquí Pero bueno Buen mental Y buena técnica La de este joven jugador Ahora mismo Está valorado En 2.600.000 Contrato hasta el 2024 Casi 2 millones De sueldo Quiere decir que Han ido a por él Han ido a por él Y la han renovado Y han mejorado La clase de decisión Que ahora está en 26 millones De euros Por lo cual Os comento siempre Que hay que fecharlos En el momento justo Y para lo que hay que fecharlos ¿No? Bueno Si no fuéramos Al perfil de Porlozano Este es el jugador El segundo jugador Que os quería mostrar Quedan más Vamos a verlo Y vamos a ver El siguiente jugador Que creo que se va a convertir En un pedazo de trozo También Al igual que esto Pero está un poquito más hecho Venga Vamos allá Siguiente jugador Jugador muy Muy importante Y este sí que es De libreta y boli Y ese jugador Se llama Mois King Es un jugador de 17 años Está seguido por la Juventus Se encuentra en el Verona A ver que tal evoluciona el jugador Pero podéis ver Cosas bastante interesantes Recuperación física 18 15 De terminación 14 Desmarques 14 En remate Estaba pensando ahora Que el tema de los colores Estos no me gustan Creo que no queda Suficiente destacado Unos atributos Y otros Pero bueno No pasa nada Ya lo iré cambiando 1,83 De altura 79 kilos de peso Delantero centro O delantero interior Recuerda hacia el centro Desde ambas bandas Y corre con el balón A menudo O sea que es bastante Chupón el chaval Pero es un jugador Que va a valer la pena Porque ya podéis ver aquí Que este no es un jugador barato O sea este económico No tiene nada Pero es un jugador Que si tenéis un poder Un potencial económico Podéis sacar Muy 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 buen partido De este tipo de jugadores ¿No? Está valorado en 2 millones de euros Ya cobra un millón de euros Por temporada Su contenido termina en el 2018 Ojo Y tener muy en cuenta esto Jugador italiano Y que sus atributos Veis aquí Que están bastante Bastante Hecho como futbolista A pesar de eso De tener 17 años Como comentábamos Buen ataque Técnica aéreo Físico Y velocidad Sería la cosa más destacada Pero además Si nos vamos a la información Ya sale aquí Que además de que Su empleado favorito Es Balotelli Ojo Que ya dice mucho de él Podría convertirse En el nuevo Roberto Batega Que no sepa que es Ya sabéis Lo que es Tenéis que buscarlo Para que sabáis una idea De cómo se podría convertir Este jugador Tiene muy buena pinta Parece que sí Parece que sí Y yo creo que Va a valer la pena Este tipo de jugador Aún así Es un jugador Que ya está en un equipo grande Es un jugador Que tiene que gastar el dinero Pero bueno Vamos a ver su evolución En el 2020 Vamos a ver Qué tal le va La carrera deportiva A Moise Kim Vamos allá Moise Kim En el 2020 20 años de edad Valorado en 16 millones de euros Casi 17 millones de euros 1.720.000 euros De sueldo por temporada Y su contrato termina En el 2023 Mirar en lo que se ha convertido Solo tiene 20 años El italiano Solo tiene 20 años 16 de rebate 15 de terminación 15 de desmarque Físicamente un portento Va bien de cabeza incluso 1.84 78 kilos de peso Si no fuéramos A la estadística de carrera Aquí lo tenemos Un poquito todo Aquí tenemos Como de la Juventus Se fue a Cuispa Rangers Sigue la Juventus Se va aquí 70 millones Aco de pavos Aquí Pim pam Pim pam Cuestión ¿Qué pasó De jugar en el Beroda A jugar en el Benfica Que pagó 30 millones de euros O sea que si pagó 30 millones de euros En la temporada 19-20 Quiere decir que antes Lo podéis sacar por menos Evidentemente Pero tenéis que ser listos Y espabilados ¿No? Su mejor temporada Fui en el Cuispa Rangers En el Skype Champions Donde en 33 partidos Metió 14 goles Con lo cual En todos los equipos Que ha jugado Siempre ha metido goles 6 partidos Metió 2 goles En la Juventus 14 en el Cuispa Rangers 6 en el Verona Con solo 17 años Y ahora En 14 partidos 5 goles 7,6 de media En lo que va de temporada En el No lo diré En el En el Benfica Así que Grandísimo jugador Creo que vale mucho la pena A la hora de ficharlo Aquí si nos fuéramos A los atributos Vemos aquí Que el ataque Sería lo más destacado De este jugador Físico, velocidad Aéreo Y técnica Posiblemente Uno de esos jugadores Que está en Football Manager Ocultos Y que se convierte en crack Que ya te digo yo Que Mosekin Van a pagar millones Por él Con el paso del tiempo Seguro que llegará Un equipo poderoso Manchester City O algo así Porque se lo van a llevar Se lo van a llevar Y va a acabar Un equipo grande Seguro Pero para eso Tendréis que descubrirlo vosotros A ver si lo conseguís fichar No es fácil No es fácil ficharlo Pero oye Nunca se sabe Este es Mosekin Este es el jugador Más destacado El segundo más destacado Porque ya veréis Que hay mucho Mucho Y muy interesante Aún por ver Vamos a ver Al siguiente jugador joven En el 2017 Venga Vamos allá Uno de los porteros Clásicos de Football Manager Ya estaba en el anterior Football Manager Como uno de los Jugadores Que se van a convertir En próximos cracks Es Milet Svilar Es un portero Que se encuentra En el Benfica En el filial Del Benfica Más concretamente Tiene 17 años El belga Valorando 245 mil euros Cobrando un sueldo Ya de 538 mil euros Otro dinero Que necesitas gastar En la pasta Pero si la tenéis Vale la pena Es una personalidad ambiciosa 1,89 metros de altura Y 82 kilos de peso ¿Puede recordar A Donnarumma? Pues puede ser Puede ser que recuerde Un poquito a él En el tema de la portería Eso sí Es más joven Con lo cual Tienes que hacer Que evolucione Con el paso del tiempo ¿Qué comentar de él? Bien Buenos reflejos Buenos blocajes Buena determinación Cositas bastante interesantes Ya tener en cuenta A pesar de ser Tan 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 joven Si no fuéramos En el tema de los atributos Velocidad Mental Distribución Paradas Y juego aéreo Sería lo más destacado No ha sido internacional Pero en breve lo será O sea que Eso no hay ningún tipo De problema Ni inconveniente En el tema de información Me extraña aquí Que no ponga como El próximo O el próximo Pero Veremos a ver qué tal En el momento de reputación Solo tiene una estrella Y es respetuoso Con la prensa Que también hay que tenerlo en cuenta Con el Básicamente Con el paso del tiempo ¿No? Espera aprender mucho En el Benfica Sin planes similiados Del futuro Ningún plan de futuro Sin preocupaciones actualmente Un jugador Que tampoco Difuntiva En todo lo demás Pero sí que El tema de atributos Va a convertirse En uno de los porteros Del futuro De Football Manager Al igual que lo era Con el anterior Football Manager Que creo que ya lo comenté Pero bueno Si vale la pena Yo creo que vale la pena También comentarlo de nuevo Así que Miles Vilar Sería el jugador Que tenemos que ver En el 2020 Venga Vamos a ello Estamos con Miles Vilar En el 2020 Valorado 1,6 millones de euros 538 mil euros De valor Su contrato Termina en el 2024 Y mirad Como ha crecido Este jugador A pesar de que Sigue siendo Un jugador alto Poderoso Y fuerte Es un jugador Con grandísimo reflejo Buena concentración Buen blocaje Aéreo y control Buen uno contra uno Vamos que se convierte En un crack Es que hay poquitas cosas Que comentar Buena velocidad mental Paradas Distribución Juego aéreo Un metro No se que iba a decir Se me ha ido El caso Información Mente equilibrada Chico Maravilla Ojo que esto De Chico Maravilla Es muy 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 Interesante Básicamente porque Es un jugador Que va a dar Muchísimo que hablar Con poquito tiempo Un jugador Un jugador muy interesante Que además Habla todos los idiomas Que puede saber Por aquí Y un jugador Que además Llama Yo creo que Un jugador Que cree que su empleado Favorito Es Julio César El exportero brasileño Dice mucho de él ¿No? Sabe lo que quiere Sabe lo que tiene Y es un chico maravilloso Un chico maravilloso Y un chico espectacular Para fichar Así que este es Miletsvilar Jugador que no es fácil De fichar Jugador que se encuentra En el Benfica Bueno vamos a ver Si es estadística Ya que estamos Jugó en el Olimpiak Concedida temporada pasada Donde en 28 partidos Encajó 20 goles Con 6 no 23 de media Es joven Tiene mucho que crecer Y yo creo que va a valer Mucho la pena A la hora de fichar A este joven jugador Así que Aquí os traigo Miletsvilar Estuvo en el Anderlecht Está en el Benfica Creo que vale mucho la pena Pagó 2,8 millones El Benfica En su momento La temporada 17-18 Así que Bueno pues Con ojo para ficharlo En algún momento Ahí debajo Que tenga el muchacho Por ejemplo Aquí En este momento A lo mejor Ya se había hecho Ahí un fichajillo Ahí a ver que tal Pero bueno Jugador joven Y jugador muy interesante Vamos a por el Último jugador del día Vamos allá Terminaríamos Nuestra primera selección De 5 jugadores Wonder Kids Con Pedro Neto Pedro Neto Es un portugués Que está cedido Por el Braga Al Alaccio Y ojo Con este jugador Que sí que tiene Muy buena pinta Vamos a ver primero Lo básico Después vamos al tema De la formación Que nos va a decir mucho De cómo se puede convertir Este pedazo de trozo De jugador Jugador que puede jugar En cualquiera de las dos bandas Su pierna buena Es la izquierda Pero bueno Puede jugar en la izquierda Como extremo En la derecha Como delantero interior Incluso en la delantera En la media punta En cualquiera del centro campista Tanto derecho como izquierdo Sin lugar a dudas Un jugador muy polivalente Prometedor interior Aceleración de 13 Recuperación física de 13 Voy a ponerlo aquí Como si fuese extremo Determinación Desmarques Talento Control Regate Técnica Jugador bastante chupón Al principio Al principio Va a desesperar un poco Porque suele perderla bastante El Alaccio Tiene una posibilidad De compra A veces se hace A veces o no Con él Así que estar atentos Porque lo podéis fichar Para la temporada que viene Evidentemente Porque en esta No vais a poder hacer muchas cosas Si nos vamos al tema Los atributos Velocidad, visión, ataque Y técnica Sería lo más característico Del portugués Y si fuéramos A la parte de dinámica Bueno Es fruto para el equipo Sin planes inmediatos Pero vamos a la información Que es la clave Será el próximo Luis Figo Vale La prensa ha considerado Que el nuevo Luis Figo Será Pedro Neto Así que Esto quiere decir Mucho Mucho De lo que esperan De este jugador Descripción de la prensa Prometedor interior Personalidad resuelda Reputación Aquí ya veis Que podéis llegar a ser De tres estrellas Incluso Carlos Neves Es el subrepresentante Y jugador parecido A Fabio Martins ¿Quién es Fabio Martins? Pues Fabio Martins Es este jugador Así que más o menos Se podría convertir En este jugador Aproximadamente Si lo hacéis Entra nada con el paso del tiempo ¿Será así? ¿Será no así? Bueno Esto ya se verá Con el paso del tiempo En el caso Vamos al Vamos atrás un momentito Vamos a Perfil de Pedro Neto Porque ahora Vamos a ir al 2020 Y con este jugador Acabaríamos el vídeo de hoy Y antes de ir al 2020 Ya sabéis ¿No? El like El suscribiros Y todas estas cosas Que se suele comentar Pues venga Vamos al 2020 Y vamos a ver que tal La carrera de Pedro Neto Pedro Neto Pero dentro del 2020 Es un chico maravilla También 20 añitos de edad Barbarán 10 millones de euros Con solo 20 años 338 mil euros de valor Y con un contrato Hasta el 2023 17 Determinación Buena agilidad Aceleración Velocidad Regate Pases Talento Serenidad Control Centros Que no sé qué decirte De este jugador Que va a llamar Mucho la atención Físico Velocidad Visión Ataque Y técnica Muy interesantes 11 veces Internacional Sub-21 Incluso ha metido 4 goles Y además Un tema de dinámica Me parece que no había nada Quiere ganar un título Y todo ese rollo Que suele decirse Y Mente equilibrada Ya no se va a convertir En un nuevo Luis Figo La prensa Ya no está por esa Por ese momento Porque a lo mejor Ya se ha convertido O porque a lo mejor Se ha quedado un poco atrás Bueno Ya veremos a ver qué tal En su historial En su estadística de carrera Ha estado cedido en varios equipos Donde la última temporada No lo hizo nada mal En el Cagliari En la Serie A Con 36 partidos 6 goles Y 3 asistencias Con 6.95 de media Aquí ya donde consiguió La titularidad Aunque no le ha sido nada fácil En el Atlanta Jugó 15 partidos Aquí ha jugado 36 Bueno Jugador de momento Que se va cedido Lo puedes conseguir Intentar hacer una oferta De fichaje Bueno Aquí ya tenéis que decidir Vosotros Si vale o no Lo vale la pena El Alancho pagó 9 millones y medio De euros por él O sea que Espera mucho Y creo que Esperar mucho Es decir que Vale mucho Nuestra frase No tiene ningún sentido Pero bueno El caso Estos son los 5 primeros jugadores Que quería mostrar En la Serie de Wonder Kids Espero que os hayan gustado No son fáciles Ninguno de ellos Son fáciles de fichar O sea que Hay que tener en cuenta Que vamos a ir sacando De todo Para jugadores más Ricos Para jugadores no Para equipos más ricos Para equipos más pobres Mezclados Bueno Esto ha salido así Han salido estos primeros al azar Ya os comento que hay más de 50 Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis que tenéis que hacer Con ese gran like Que espero de vosotros Y Si queréis comentarme algo Abajo en los comentarios Lo podéis tener Y en Twitter Me tenéis ahí Que ya dentro de poco Estaré más activo Porque tenía mi móvil Reparándose Y no tenía Tenía un móvil Que era un Tocho Orola Y que Esto no tiraba Ni para atrás Ni para adelante Así que 5 jugadores 5 Wonder Kids Y espero que os haya gustado Os espero en la próxima Nos vemos Adiós Adiós